Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Sweet Adventures Y bueno pues antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le deseeis aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues este minijuego por así decirlo porque es cortito se llama Pokémon Sweet Adventures Ya ha sido creado por Heizu y bueno pues la verdad es que tiene una pintaza buenísima y es para toda esa gente que no tenga la Nintendo Sweet Y gracias a él vamos a poder conseguir una dentro del juego También quiero avisar que no sé si la música la vais a escuchar o no porque es música con copyright Por eso estoy hablando sin parar y veremos a ver es música muy conocida así que en el tema de la música os va a molar bastante pero que bastante Así que como ya sabéis que no es habitual que suba pues este tipo de juegos ya que subí más de juegos de GBA Pero bueno también está bien subir un poquito de fangames Y sobre todo ahora que también se pueden jugar en Android Entonces ya sabéis que dejaré abajo el tutorial que dice de cómo jugar a Pokémon Uranium Si es cierto que han salido nuevas versiones entonces lo que recomiendo es actualizar un poquito pues el Patreon Echar un vistazo al Patreon del creador del Joyplay y actualizar o conseguir la última versión Entonces eso es lo que recomiendo aunque intentaré yo ponerlo en el vídeo ese Modificar el link Vale pues vamos a probar el juego la verdad es que es muy interesante Y bueno pues aquí lo tenemos Proyecto creado por Heizu Reto beta 15 días Y bueno pues está completo Y en teoría hoy se podía Iba a subir un top Pero lo vamos a dejar a mañana porque Han surgido cosillas y no he tenido el tiempo Entonces mañana tendremos un top 10 De juegos completos en español Pero veremos a ver de qué será Así que mañana estar muy pero que muy atentos al canal Ya sabéis que tendremos que ganar esos 300 likes Que en el último top no lleguemos Pero bueno me voy a portarme bien y lo voy a traer Vale y que pasa fiera Soy Giovanni Si es una pena que estuviese en una cuarentena sin una Switch ¿verdad? Se puede decir que ciertamente es lógico Básicamente todo el mundo tiene una Nintendo Switch Menos tú obvio La gente juega al Pokémon Y al Animal Crossing menos tú Bien se sabe Esa Nintendo Switch está totalmente nueva Sin usar y podría ser tuya algún día Pero no la mires tanto Tanto que tú no tienes una obvio Quizás no debería haberte comprado esa gafa de realidad virtual O quizás deberías haber buscado un trabajo Pero no es el caso Aún no tienes una Nintendo Switch Yo si la tengo No la puedo enseñar porque la tengo en otra habitación Vale vamos allá Como he dicho pues esto es un fan game Funciona tanto para Android como para PC A lo mejor en ciertos móviles no funciona del todo bien Pero lo que sí va a funcionar sí o sí es en PC Ya sabéis que para descomprimirlo Lo recomendado es usar el 7zip Porque el WinRash le da problemas Y como he dicho Si no escucháis música de fondo original del juego Básicamente es porque algunas canciones tienen copyright Y obviamente pues me las habrá detectado Vale aquí nos vamos a hacer como amigos O compañeros del Team Rocket Entonces bola bastante Aquí hay un policía Dentro de nada me iré a arreglar unos asuntos en el congreso con Pedro Sánchez Como veis es un juego muy chulo Y gracioso Con gráficos actualizados Aunque la King sea la misma Y bueno pues tendremos que ir investigando E ir descubriendo cositas Este tipo de juegos la verdad es que son muy buenos O este tipo de no sé creaciones con el RPG Maker Son más sencillas de hacer Entonces lo ideal Aquí se puede crear una historia muy buena Y realmente tampoco son como tan recompensados por así decirlo Es decir que se valora más uno de GBA que uno de PC Básicamente porque la mayoría de la gente pues juega más en Android Y bueno pues al final llega, tiene más alcance Vale vamos allá ¿Qué haces niño? ¿No ves que esto es esa asociación del Team Rocket? Vete, quiero entrar a la asociación Necesito dinero Aquí no aceptamos novatos Así porque sí Rétame un combate y muéstrame de lo que vale si quieres entrar ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo ningún Pokémon? Ja 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 ¿Y cómo piensas hacer las misiones? Con cualquier Pokémon Igual que te derrotaría a ti sin problemas Préstame un Pokémon y te lo demuestro Tus padres deberían haberte abandonado Es un juego con mucho humor Aunque parezca así fuerte Que ya sabéis que no suelo traer juegos que no Porque tienen un vocabulario súper fuerte Pero bueno este es con humor entonces Para que lo tengáis en cuenta Que es un juego con un toque humorístico Vamos a ver si podemos cambiar de cinemática Vale, llegamos al parque Reggaeton Reggaeton Y bueno pues aquí nos encontraremos a diferentes personas Que están en este parque Como vais a comprobar es un juego cortito pero intenso Creo que no tiene acelerador Entonces esto no tiene acelerador y ya está Pues nada, hay que ir en modo lento Y ya está Vale, vamos a entrar a la casa otra vez Que es este Vamos a hablar con nuestro padre A ver si nos da el Pokémon Es que no sé si es nuestro padre o es un policía Vale, es un policía Pero es que no nos da un Pokémon Entonces habrá que ir a A buscar a ver Quien nos quiere dar un Pokémon Vamos a entrar a esta casa Por ejemplo Y vamos a hablar A ver que nos dice Cuando estoy triste Me acuerdo de mi hijo Don Pepito Esto es muy, muy, muy español Me mola mucho Es muy español Vale, vamos a entrar Ahí otra recluta Vamos a hablar con el montañero A ver que nos dice Cuando estoy triste Me acuerdo mucho de Don José Hola Don Pepito Hola Don José Son vecinos los dos Vale, vamos a entrar aquí Ni motivo ninguno para ir al centro de Pokémon Si no tengo un Pokémon Y si por aquí nos dejan pasar No podemos ir Si no podemos ir por aquí Es capaz que me ha dicho ya exactamente Donde podemos conseguir un Pokémon Y yo soy así tan Tan desastre Que no me he enterado Y es que me ha puesto lo que sea Digo, soy tan desastre Que mira que no me gusta a mí mucho Perder el tiempo Pero Pero puede ser Que ocurra Que dice ya no venden Ya no venden Dalsy Una perra No puede Dalsy Dalsy es una medicina Ah si No nos dejan ir Lo siento mucho chicos Pero mis compañeros Están investigando Robo en Pueblo Salsón Solo se puede Pero se permite La persona autorizada Pues donde consigo yo Mi Pokémon De verdad ya Poca broma Donde consigo yo Mi primer Pokémon Si no se puede conseguir A ver Que me dice este compañero A ver Necesito encontrar Al Rowlet Que abandonaron Para derrotar A ese recluta Vale Vamos a Ah tenemos que buscar Al Rowlet Se supone Que debe estar Por aquí Se supone Vamos a ver Si lo encontramos Ahí está Vale Vale Aquí está Rowlet Vamos a pillarlo Ese es el Pokémon Abandonaron Team Rocket Conmigo No tienes que temer Nada que dices Te vienes conmigo Genial Te vienes conmigo Vale Pues ya tenemos Un Rowlet Así que Vamos a echar Un combate Con él También es cierto Que deberíamos ir A la ruta número 1 Porque vamos a ver A que nivel está El Rowlet Vamos a comprobarlo Nivel 5 A ver si tiene Assorbel o Follaje Si tiene Follaje Vale Perfecto Pues vamos a Ir a la ruta número 1 Vamos a farmear Un poquito Obviamente Porque si no Si es posible Que nos gane Así que Vamos a Subir un par de niveles Si es posible Como veis Es un juego Pues Que parece Bastante interesante Vale No nos dejan pasar Tampoco Tendremos que ir A la ruta 1 Por la parte De la izquierda Que será pues esta Supongo Y bueno La verdad es que Un acelerador Le vendría bastante bien Vamos a hablar Aquí está Anotar su Xanabol Para capturar nuevos Pokémon Ahí los tenemos Como podéis comprobar Es música Con piano Cover con piano Pero que Mola bastante Y son canciones Creo que recordar Bastante conocidas Entonces está bastante bien Vale Vamos a echar Diferentes combates Hola Esto lo han hecho Como si fuera un Giri Para hacer la gracia Vale Pickypack Nivel 3 Menos mal Lo que pasa es que Tenemos un poquito De ventaja Porque como tenga Picotazo Como tenga Picotazo Ya sabía yo Que si tenía Picotazo Pues ya íbamos a tener Problemas Bien A ver Aguanta Creo que va a aguantar Otro ataque Y vamos a ganar Se supone Que vamos a ganar Si Ahí lo tenemos Si Debilitado Vale Perfecto Nivel 5 Y continuamos Vale Pidamos una poción Y vamos a ver Que Pokémon Nos encontramos Aquí Porque un Rowlet Empezar aquí con un Rowlet Poco problema Vale Nos encontramos Otro Pickypack Que seguramente Será otro problema Entonces Vamos a utilizar Placaje A ver si le quitamos Es que El problema Son los picotazos Que no le conseguimos Quitar La suficiente vida Vamos a Probar suerte Nada Es más rápido que nosotros Nada Nada No Esto es Misión Imposible Emisión Imposible Y aquí nos echa La bronca Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a por el siguiente Intento Y luego Vamos a ver Si subimos un poco De nivel Porque me apuesto Lo que sea Que está A nivel 10 O más El del Team Rocket Y se va a reír De nosotros A ver si no Nos encontramos Con un Pickypack Es que tan solo El Pickypack Entonces vamos En desventaja Total Vale Menos mal que nos deja Escapar sin problemas Y vamos a echar el combate Contra el chaval Que hay abajo Que yo por la pinta Digo que tiene Pokémon tipo bicho Vale Aquí lleva un Sin Sin es un Pokémon Bastante interesante Entonces Lo ideal sería Pues Capturarlo Usamos el ataque Ahí lo tenemos Nos mete un placaje Crítico Por nuestra buena suerte Ahí lo tenemos Otro placaje Y por ejemplo Vamos a utilizar Vamos a lanzar Esa Sanabol Que ya que nos las ha dado Supongo que será Pues para utilizarla Sin ningún tipo De problema Ahí la tenemos Dos Tres Y Xen ha sido Capturado Así que de lujo Como veis El primer Pokémon Ahí lo tenemos Y vamos a intentar Echar el combate Si pierdo dinero Me da igual La verdad Quiero ver más o menos Que Pokémon lleva Lleva uno Lleva un Pampo Tipo agua Vale Pues a lo mejor Si tenemos suerte Y vamos a Tirar de De nuestro ataque especial Vale Vamos a tener suerte Por toda la pinta Arañazo Si no nos hace crítico Vale No nos hace crítico Y ahí está La suerte de nuestro lado Y hemos ganado Sin ningún tipo De problema Vale Subimos a nivel 6 Subimos a nivel 7 Y casi subimos A nivel 8 Y tenemos dos Pokémon Entonces podemos comprobar Que tenemos A Sims Ahí está Tipo eléctrico Que no tendrá nada Tiene placaje ya Y el siguiente Pokémon Así que vamos a A por la siguiente ruta Obviamente pues habrá que hacer Este tipo de cositas Pues para Para subir lo suficiente De nivel Entonces Vamos a ello Ah Un Bunervis Shiny Este Shiny ¿Habéis dado cuenta? Rizo defensa Empieza con el bosteo Esa es la estrellita De Shiny Para que lo veáis Y criticazo Así que Bunervis Debilitado Vale Subimos a nivel 8 Ahí lo tenemos Y perfectísimo Vamos a continuar Ya que podemos Vamos a continuar Es una ruta Me gusta Me gusta No es una ruta Demasiado liada Entonces me gusta Este tipo de ruta Así Si vengo a estudiar De Oxford I am not going to Fight me Vamos a estar Ese combate contigo Estudiante Ahí lo tenemos Delante Roblet Cuidado eh Vamos a ver Picotazo Vale Vamos con picotazo Porque obviamente Un Pokémon De ese estilo No podemos tener problemas Vale Vamos Nos mete otro placaje Picotazo Con la animación De tornado Pero bueno Cosas de la vida Y ahí lo tenemos Victoria Ganamos Pastuca Chavales Y aquí hay algo Esto que es No es nada Vale Hemos llegado aquí Una casa Vamos a ver Que en esta casa La puerta está cerrada Con llave Casa de Clara Vale Vamos a volver Y ojalá no nos encontremos Muchos Pokémon Por la hierba alta Y vamos a ver Que objeto nos da El personaje Es el científico ese Vamos a ver Que nos da Vamos a volver A echar el combate Que diga Vamos a intentar El combate Contra el Team Rocket Y ya si que lo dejaríamos Por ahí Si es cierto Que en este va a ser Un poquito más larga La review Pero bueno Básicamente También quiero que veáis El juego Ya que Pues así Compensa un poquito Ya que hoy Pues no he podido Subir el top De Pokémon Vale Vamos a continuar Por aquí Que parece que hay Menos hierba alta Vale Vale Vamos a hablar con él Espera No me da nada Es este el hombre Lo he conseguido Aquí tienes Vale Nos da el repartir experiencia Vale El repartir experiencia Es bastante interesante Obviamente Pues para subir De nivel Por ejemplo Pues lo damos A nuestro queridísimo Sims Ahí lo tenemos Y ahora De esta manera Subimos de nivel Entonces Más sencillo Pues para subir Un poco de nivel Si es cierto Que no es un repartir experiencia Como en X y Y Que la verdad Es que sería de lujo Vamos a guardar Porque después Si quiero hacer la miniatura Y demás Pues Para que me deje Vale Vamos a curar Y vamos a hacer un intento Contra el Team Rocket Va a ser un intento Y ya Así que Vamos a curar Y a ver que tal Porque supongo Que será Que no será Excesivamente complicado Pero que Algo complicado Si que será Pues el 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 combate Vamos a ver Como no lo sabemos A que nivel está Ahora mismo Lo vamos a mirar Así que Vamos allá Ahí lo tenemos Y A ver si nos gana O le ganamos Y ya lo dejaríamos por aquí El resto Os lo dejo para vosotros Vale Lleva Tan solo Lleva un Pokémon Es un Charmander Nivel 5 Tan solo Vale Pues perfecto Vamos Pantalla de Humor Ya empieza a bajar La precisión Entonces Eso es un problema Vamos allá Perfecto Gruñido Me baja el ataque Ha bajado ya dos cosas Pero bueno Son cosas que Realmente no me importa demasiado Porque puedo llegar A cambiar de Pokémon Así que mientras no me use Como veis ya ha fallado Mientras no me use Por ejemplo Un Asquaz O algo de eso Pues no hay problema Vale Ahora si que hay problema Vale No falla Y ya está Vale Pues yo creo que incluso Nos ha sobrado Algún tipo De farmeo Ahí lo tenemos Sin también sube de nivel Y como veis Hemos ganado Sin ningún tipo De problema Así que De lujo Y bueno pues Esto lo voy a dejar Ya a vosotros Así que Chavales Esta es la parte Más importante Que ya no voy a decir nada Y ya lo vamos a dejar Por aquí Así que bueno Pues espero que os haya gustado Como siempre Apoyar con ese pedazo de like Dale aquí abajo Al botón de suscribirse Y chavales Pues un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y lo tenéis todo abajo En la descripción A todo Así que hasta la próxima Chau 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 Chau